Música Este domingo fue juramentado el Consejo Presidencial del Gobierno Popular de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Palacio de Miraflores, acto que fue precedido por el Vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. Lo que estamos haciendo es incorporando a través de este Consejo, que no son los 38 voceros y voceras, son ellos con sus pueblos y con sus asambleas. Que aquí está el compañero Mapoyo, ¿dónde está? Ah, está por acá, Juan. Donde hay 19 familias nada más, pero que está la compañera, ¿cómo es que su nombre, Guayú? Delia. Son 400 mil Guayú, ¿no? ¿Y cuántas familias habrá allí? Pero están en condiciones de igualdad. Y eso es lo importante. Y todos van a poder expresarse. Arreaza indicó que esta acción corresponde al cumplimiento del fallecido presidente Hugo Chávez, el cual reconoció los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Nacional. Eso solo pueden hacerlo ustedes. Con lo que han llevado de generación en generación, de tradición oral, de transmisión del conocimiento por vía oral, de la pintura, de la pintura, de la cultura, eso solo podemos hacerlo con la incorporación plena y el protagonismo absoluto de los pueblos indígenas. Dicho consejo presidencial está conformado por las 38 comunidades que hacen vida en el país. Los mismos tendrán una participación activa dentro de las decisiones que se aplicarán a estos grupos étnicos. Estos presentarán propuestas para mejorar la relación gobierno con el pueblo indígena. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!